¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y caiga del otro lado para que después hay que saltar la reja Y ahorita vamos a ver como se hace A ver, ahí está Brinco la primera, caigo ahí Y ahí está Brinques la segunda y ya estás dentro de esta reja Al estar dentro de esta reja ya Tienes una visibilidad del mapa Y bueno pues obviamente Este es un truco muy muy rata Porque ya tienes Te da muchísima muchísima ventaja este truco Sobre tus oponentes Como pueden ver ahí se ve Todo el mapa y se ve muy padre ahí Avanzamos Y nos permiten dar todo por aquí Ahorita van a ver la visibilidad que hay de este lado Ahí vemos cuando lleguen a la caja de provisiones Cuando están dentro de la iglesia Cuando están en el pasillo Por aquí ya no podemos avanzar Esa es la visibilidad que tenemos por dentro La visibilidad limitada que tenemos aquí Ahí está Pero también si nos vamos un poco más atrás Tenemos Podemos ver absolutamente todo el mapa Desde ahí Vemos, giramos Vemos absolutamente todo el mapa Y ahí si te Sigues avanzando Bueno pues te matas Como pueden ver este glitch Si podemos salir Y salimos Avanzando Y nos matamos Pero bueno ahorita lo vamos a ver El glitch aplicado En una partida pública Como ven no es la gran cosa Solamente subir A la pequeña barda Saltar Pegar el salto Es donde ya ahí se complica Un poco más En el primer salto Y ya después ya Y ahí es un poco más sencillo Y bueno pues los dejo aquí con Con este video Mostrándoles ya en una partida Pública Como se juega con el glitch Y como les comento Tomás Muchísima Muchísima ventaja Que es algo no No recomendable Nada más Si acaso para que se diviertan Con sus amigos O si de plano Tienen unos enemigos Muy testosos Que hay ocasiones Que hay Hay ese truco De disparar A través de las paredes Donde disparan Hacen el cambio de obro Muy rápido Bueno pues si te llega A tocar uno así Pues sin duda alguna Hay que aplicar Hay que aplicar algo Con que contrarrestar Esas ratas Y bueno pues ahí está Espero que les sirva Que se diviertan Con este glitch Y bueno pues vamos a Ver lo que es esta partida No 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 When we all go Don't be aware When we are done On the right time No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!